El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario José David Cabello advirtió que personas inescrupulosas intentan estafar a los ciudadanos al enviar correos electrónicos y mensajes de texto en los cuales se realizan falsos trámites. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria hizo del conocimiento público que personas intentan engañar a la población, enviando notificaciones vía correo electrónico y mensajes de texto en los cuales se hacen falsos trámites de cobro prejurídico y remates de mercancías. Es por ello que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a abstenerse de realizar cualquier pago sin antes dirigirse a la gerencia, sector o unidad de tributos internos de su domicilio para así verificar la autenticidad de dicho cobro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!